Música Nunca supe valorar tus sentimientos Nunca supe lo que para mi valía Me he portado como un rupián contigo Te fallé en más de una ocasión Siento mucho todo lo que ha pasado Y arrepentido estoy ya de verdad Necesito una oportunidad Pues sin ti ya no puedo vivir más Perdóname, mi amor, perdóname Ahora sé por qué te vi llorando Perdóname, mi amor, perdóname Ahora sé lo mucho que te amo Nunca supe valorar tus sentimientos Nunca supe lo que para mi valía Me he portado como un rupián contigo Te fallé en más de una ocasión Siento mucho todo lo que ha pasado Y arrepentido estoy ya de verdad Necesito una oportunidad Pues sin ti ya no puedo vivir más Perdóname, mi amor, perdóname Ahora sé por qué te vi llorando Perdóname, mi amor, perdóname Ahora sé lo mucho que te amo Perdóname, mi amor, perdóname Ahora sé por qué te vi llorando Perdóname, mi amor, perdóname Perdóname, mi amor, perdóname Ahora sé lo mucho que te amo Perdóname, mi amor, perdóname Gracias por ver el video